Tu tiempo es un viejo amor infantil Tu tiempo es un viejo amor infantil Si la sangre vuelas, no queda en herirte No existe una estrella, me enseña a vivir El ángel vigía, me espalda el ladrón Le corta las manos, me quita la voz Adelante se expande, o apenas existe Se olvida del hombre, se olvida de Dios El ángel vigía, me espalda el ladrón El ángel vigía, me espalda el ladrón que estoy pensando en el alma que empieza y comenzando a salir, de salvo, de salvo. Amén. Amén.